This is the part when I say I don't want to be stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can't resist it no more Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al último vídeo de Custom Master de esta semana Y Pipe, ¿eso quiere decir que habrá un vídeo de Custom Master todas las semanas? Evidentemente no, o sea, esto ha sido que ha surgido así, que me ha pillado en un poquito de tiempo Y me he puesto a hacerlo En fin, la Custom de esta semana es Perceblando, como lo estáis viendo Y la idea era resaltarlo y darle vida, ¿vale? No está representando ningún personaje, es el mismo Pero como podéis ver, pues tiene un mogollón de trabajo detrás Es que ya hemos tuneado, ¿vale? Os comento, después de esto habrá un vídeo explicativo con todo lo que se ha hecho Alguna fotillo y tal Pero ya, os lo comento aquí Básicamente se le ha puesto gel Se le ha puesto este gel en la peana ¿Vale? Para hacer el efecto agua Y se le ha dado forma con un pincel Y todo finito normal, pum pum, se le ha dado forma Y luego se ha pintado con este otro gel Que es otra textura de agua ¿Vale? Así, pues consigue un poquito más de volumen Y se consigue este efecto como acuoso Porque tiene como doble capa de gel La blanca, que se queda como medio transparente Y encima la azul, que le da el efecto agua Entonces queda bastante guay Además, por el cuerpo lo hemos hecho también Hemos puesto gel por aquí Como si estuviera justo saliendo de un agua, de un charco Tiene agüita por aquí Por aquí, por aquí Por los brazos, por las orejas Un poquito por ahí Por todas partes Un poco el efecto como gotas de agua Como chorritos de agua que le van saliendo por ahí Y luego además, por el cuerpo No sé si notáis que brilla un montonazo Tiene como, está más viscoso que nunca Le hemos echado esto Que también es otro efecto agua Pero esto es, bueno, aguas tranquilas Por aquí, es como incoloro, ¿vale? Esto habría que pintar Si lo quieres usar como agua Hay que pintar el fondo Para que se obtenga el efecto agua Luego además, hemos pintado la pupusa O la mierda encima que lleva en la cabeza La idea era hacer como Una especie de cerebro eléctrico Que es lo que le está controlando Una especie de medusa Ya que sale de agua, pues bueno, algo así Pues me ha ocurrido Ha quedado bien, más o menos Le hemos hecho Ah, es bastante simple Capa azul Rayitas moradas Luego rayitas azules Y luego rayitas azules Que le he dicho ¿Vale? Los colores han sido este Esto, morado Azul encima Azul cronauta Y no, perdón Y este Han sido estos tres colores Y nada Pues luego le hemos pintado el gorro también He pintado sencillo Sin tintas Amarillo mezclado con carne Las líneas Como si tuviera efecto paja No me decís mal Efecto Ya sabéis Paja de trigo Del campo Y nada Pues también le hemos pintado el martillo Está todo repintado Esto con pincel seco Y tal Para darle el efecto Así como de piedra Está ya bastante majo También le hemos pintado la falda En fin Está todo repintado Menos lo que es el Plástico Que si lo pintas Pues lo cargas Como que perde un poco la gracia Lo que sigue Eso Le hemos añadido Un poquito de gel por aquí Y tal Y la verdad Ha quedado bastante Bastante simpatiquete Y bueno Pues aquí le hemos Una vista desde arriba Y vista Desde abajo Ahí está ¿Qué os parece? Nada Voy a dejaros Ahora mismo El proceso De Cómo se ha hecho Ahora también tengo la mala pinta Así todo Os dejo ahora el proceso De creación La verdad es que me gusta mucho Cómo ha llegado el efecto a agua Cómo está todo muy Muy brillante Y muy foil Y muy viscoso Y esto es lo que quería conseguir Dar un poquito de De realismo Y de vida ¿No? A la figura Que ya de por sí Es una figura muy chula Pero si encima Consigues darle un poquito De aspecto así Vivo y resultón Pues mejor que mejor ¿No? Y nada chicos Esto ha sido El Perce blando Nuevo La custom esta semana Por ahí podéis ver más agua A ver Enfócate colega Ahí Podéis ver más agua por ahí Y nada Pues esto es el Perce Que nada chicos Que espero que os mole A ver Así como quieras Espero que os mole Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego Ah por cierto Si os ha gustado Molaría mucho Que dierais un like Y os podéis suscribir Y darle like Y esas cosas Que se agradecen bastante Y mola mucho Venga chicos Un saludo Hasta luego Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.